¡Suscríbete al canal! De repente hoy le puede haber ganado un poco la presión. No, Scott más lo veo del contrario. Que descomprimió porque tal vez tocó... El pico de rendimiento lo tocó frente a la U con ese resultado histórico. Siempre cuando se sube, después se tiene que pasar. ¿Me entiendes? Y tal vez ya hay más para seguir subiendo y tal vez, ¿no? Y tal vez ya no. Ya no. Y tal vez está bien que quede donde está y está bien. No sabemos, no sabemos. A la U sí que le pasó. A la U le ha pasado, por ejemplo. Pero hoy, ¿cuántas chances ha dejado en el camino del equipo de Navarro de pelear ese grupo? Sí, no, más pelear el grupo me parece que es porque no está en condiciones de ganar, ganar, ganar como es Cristal. O sea, no está en condiciones de pelear el grupo. Del ganar, ganar, ganar como lo hace Cristal que en un torneo corto, ¿no? Por eso miro más el acumulado que es la regularidad del año.